Vive en el piso de bosques primarios húmedos y secos, así como en bosques secundarios. Su nombre se debe a su canto que suena como túngara, túngara. La llamada de apareamiento que los machos emiten consiste en un gemido y también puede agregar hasta siete sonidos percutivos. La lección femenina se debe a la compleja afinación de los órganos del oído interno de las ranas. Ya que en una frecuencia de 2130 Hz, mayor será la excitación neural de la hembra. Por lo tanto, las hembras prefieren los llamados de baja frecuencia de los machos cercanos, los cuales se acercan al llamado de la hembra que los ha escogido.